Buenas tardes, bienvenidos a la televisión pública Fueguina. Comenzamos un nuevo mes, metidos en pleno invierno Fueguino. Hoy es 1 de agosto. Hoy había que tomar caña con ruda para ver, no olvide decirle. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fincho. Buenas tardes a nuestra comunidad deportiva. Lo habíamos hablado en la jornada de ayer, habíamos dicho que íbamos a tomar caña con ruda en el aire, pero al final, bueno, la producción en esta no funcionó. Así es, vamos a seguir hablando, ya cuando estamos promediando la semana informativa en la televisión pública y, por supuesto, aprovechar para saludar a todas las personas que nos están viendo en este momento en el territorio provincial, tanto en Río Grande, en Tolvín, como en Pusoy, y quizás también en San Sebastián, porque si tenés un celular, nos podés ver no solo en la provincia, sino en el mundo, ¿no? Claro, y aparte, como estamos saliendo también para la TDA en todo el país, les saludamos a todo el territorio argentino. En High Definition, me dicen, me apuntan, en HD. Ahora entendemos por qué nos maquillan tanto. Y, bueno, por supuesto, vamos a seguir hablando de lo que dejó el fin de semana en materia deportiva, muchas voces de protagonistas y muchas cosas que se están generando. Lamentablemente perdieron las leonas. Sí, hoy cierra la gira por posadas el conjunto nacional. Ayer escuchábamos al técnico. Hoy, 21 horas, desde el finito Germán, va a estar jugando nuestra selección. Transmisión en vivo y en directo para todo el país por DeporTV. Se va a poder seguir al lagarto Matías Avendaño, que va a ser parte de este amistoso. Y recordar que mañana ya se trasladan a Monte Carlo como para dar cierra a lo que ha sido este test match con Colombia. Esta gira desafío mundialista. Momento de los títulos del día de TVP Deportes. Y hablamos de hockey y arrancamos con nuestra tapa del día, porque siguen entrenando los seleccionados de cara a los próximos nacionales. Bueno, ha sido corta la pasada de la tapa. Teníamos varias cositas igual, teníamos más. Menos mal que estábamos sentados, le digo. Que llegamos hasta aquí. Lo cierto es que, además del hockey, sin dudas, vamos a hablar en la jornada de hoy de Snowboard. Ya está nuestro invitado. Claro, era otro de los temas de etapa. Ya está Dieguito Linares, presto con la tabla. Ese vino en la jornada de hoy para hablar de esta dupla fueguina. O la pierna le quedó como una tabla, no sabemos muy bien, porque sabemos que hace poco fue operado. Claro, que está volviendo, pero no, siempre ha sido de los líricos, de los mágicos de la montaña fueguina. Ya vamos a hablar con él porque hay dos representantes que van a estar justamente representando al país en la próxima cita ecuménica, en el próximo Mundial Junior de la especialidad. Ya vamos a hablar del Snowboard. También hablaremos del fútbol de Salón Federado, que retornó ya a las acciones habituales con eclausura. Tras el cierre de la apertura no hubo demasiado descanso, tan solo siete días. Y arrancó nuevamente. Y dentro de las cosas positivas que vienen sucediendo, vos decías, la información se va generando. Totalmente. Tenemos novedades desde Embalse, Tincho. Así es, porque allí están los chicos de Centro Galicia, categoría menores, compromiso nacional para el handball. Tenemos comunicación telefónica, va a ser parte de este programa hasta las ocho de la noche. Pero el adelanto, el pequeño adelanto hablaba de lo que sucedió el fin de semana en el gimnasio más nuevo que tiene la ciudad. Sí, así es, en el Carlos Petrina, allí hubo actividad, en este caso, de hilos seleccionados, presencia de todas las categorías. A lo largo, en realidad, Tincho, de todas las vacaciones invernales, aprovecharon el receso, aprovecharon que habían llegado los diferentes jugadores que por ahí no están habitualmente en nuestra provincia, que se encuentran desempeñándose dentro de los estudios fuera de la Tierra del Fuego. Y es por eso que han diagramado concentraciones periódicas. A lo largo de las dos semanas de receso de vacaciones, se dio justamente la concentración de todos los seleccionados en el Carlos Petrina, entrenamiento del Sub-16, del Sub-14, tanto damas como caballeros. Claro, Sub-18 y las damas, presencia de todos en cancha como para poder llevar adelante los entrenamientos previos, ya los últimos de cara a la depuración del plantel definitivo. Ya tenemos algunas confirmaciones de algunos de los planteles. Días atrás contábamos lo que era la presencia del Sub-16 que dirige Sergio Mena. Hoy tenemos para contarles que se ha definido, se ha determinado, en este caso, la primera damas y también el Sub-16 damas, esto que dirige, este plantel que dirige, en este caso, Fabián Pérez. Ya empiezan a brindar entonces los listados definitivos de cara a los próximos compromisos nacionales. Con jugadores, Esteban, con jugadores de prácticamente todos los clubes de la provincia. Sí, en el caso de la primera división, una base de jugadoras de selección argentina, porque así la tenemos a Emma Janzi, la tenemos a Maya, y está también J. Castañeda Paz, que deja, en este caso, Bariloche, que es su lugar de erradicación actual. Por estudio. Claro, pero para representar a Tierra del Fuego. Recordemos que él tenía la posibilidad también de poder, ella está jugando allí, de poder representar a Bariloche. Bueno, J., en este caso, se perfila por Tierra del Fuego. A ver, algunos de los integrantes, por el lado del Colegio del Sur, Emma Janzi, Cecilia Maestro, María Victoria Rigoni, Angie Elizondo, por el lado del Ushuaia Rugby Club, Nati Bochero, Lara Iriani, también Jessica Harris, Carla Bisigniani, dentro de los NIRIES. La convocatoria estuvo para Juliana Robelín, confirmada también de Universitario de Río Grande, Alejandra Castilla. Por el lado, decíamos, de las que se desempeñan fuera de los límites de nuestra provincia, Castañeda Paz y Vicky Amaya, que forman parte también de este plantel de Primera División que dirige Fabián Pérez. Este es el listado de jugadoras, ahora ya pensando en función, sí, a lo que va a ser la cita de Primera División en Río Gallegos. Recordemos que Sub-14 y Sub-16 tendremos la posibilidad de vivirlo aquí en Tierra del Fuego. Así es, Esteban Pablo estuvo en el Complejo Habitacional Ciudad de Río Grande de la Villa Deportiva Eva Perón, en las Camañas del Pipo, allí donde está el Carlos Petrina y habló con los entrenadores. Comenzamos con la palabra de uno de ellos. Ya llegamos casi a un mes de preparatorio, hicimos un corte definitivo ya de jugadores que quedan seleccionados para que puedan encarar el Nacional, así que hoy ya es el primer entrenamiento que tenemos con los seleccionados para encarar el torneo. Hablando un poquitito de eso, ¿hay una responsabilidad extra, a la vez una motivación extra, esto de ser locales, de recibir a todos aquí en nuestra Tierra del Fuego? Sí, no sé si es una responsabilidad, pero sí una experiencia linda tanto para los jugadores como para nosotros el cuerpo técnico, sí, es algo todo nuevo. Obviamente que uno como técnico tiene, no la responsabilidad, pero sí como el rendimiento de querer ganar todo, ¿no? Así que vamos a pelear por eso y poder dejar el título acá en casa. Sin duda también que es lindo que pueda venir del público, que pueda acercarse a la familia de los chicos, que se sienta también contenidos también en casa. Sí, obviamente, eso más que nada. Yo creo que con la cantidad, más que somos locales, se van a acercar los familiares de los jugadores y conocidos que tenemos, venimos en los clubes donde trabajamos cada uno y particularmente cada jugador. ¿Cuáles son las ilusiones, cuáles son las expectativas que tienen depositadas en ambos torneos? Yo creo que los jugadores, más que motivados, ya quieren jugarlo, tienen toda la gana de jugarlo. Nosotros también. Esto es un trabajo que viene a largo plazo, ¿sí? Si bien arrancamos hace poquito, nosotros nos queda casi un mes más de preparatoria. Así que vamos a tratar de llegar lo mejor que se pueda al torneo para encararlo de la mejor manera y ganarlo. Alan, lo mejor para lo que se viene y, bueno, a seguir trabajando. ¿Cuándo se viene la próxima concentración? Nosotros entrenamos hoy y ya la semana que viene, de vuelta, vamos a hacer tres turnos. O sea, tres días, doble turno, estamos entrenando. Así que posiblemente viernes, sábado y domingo, la semana que viene, otra vez entrenamiento y vamos a ser amistosos con las categorías femeninas también del seleccionado. Las U18 y SU14 con las que vamos a probar los chicos a ver cómo están. Y de Alan Riviere, del entrenador del seleccionado masculino, pasamos al femenino. Hablamos de Fabián Pérez, hablamos del seleccionado sub-16 y también del de primera división. Esto nos dijo el entrenador. La preparación viene fuerte desde que arrancamos hace como tres semanas ya. Este fin de semana fue el más fuerte de todos. Tuvimos dos horas de entrenamiento el viernes. Ayer hicimos una hora y media de natación. A la tarde otra vez dos horas. Y hoy o ahora, dos horas más, hasta las cinco de la tarde. Hablando un poquitito de lo que es el plantel, la conformación, contame un poco cómo fue ese proceso. Bueno, hace, como te digo, hace tres semanas empezamos. Empezamos con los entrenamientos fuertes al principio. Y fuimos buscando básicamente lo que se necesita para estar en una selección. Tener conceptos básicos de técnica, de táctica. Y después, lo que más duele es ir cortando a las jugadoras. Y ir diciéndole a cada una que está fuera del proceso, que sigue. Pero bueno, es cuestión de que se vayan adaptando a la situación. Año a año creo que lo van pasando. Y nada, te vas quedando con lo que sale mejor en el momento. En lo personal, imagino que se vive especial esto, ¿no? De tener que ser locales, de recibir a lo mejor del hockey del país aquí. Claro, eso es lo más lindo que tienen las chicas. Que creo que por eso también les costó mucho a ellas el quedar afuera. El poder haber tenido la posibilidad capaz de estar jugando de local. Y con toda la familia y con todos los amigos. Creo que fue lo más difícil. Capaz si te vas con 12 jugadoras a Bariloche, donde no está la familia, no está nada. Se toma de otra manera. Y estando acá con toda la familia, con todos los amigos, es otra cosa. Porque esto yo creería que van a venir todos y va a estar repleto el gimnasio de gente. Tierra del Fútbol siempre tiene la obligación, la responsabilidad de ir por todo. Más que nada por lo que significa el hockey pista en la provincia. Sí, nosotros en lo que fue los clubes que viajaron al Nacional de Bariloche. Creo que podemos hacer algo lindo. Es la idea. Y básicamente yo igual siempre a las chicas les digo. Creo que de las 12 hay 10 que son nuevas en el proceso de sub-16. Hay 2 que el año que viene ya dejan la categoría. Les dije que es una cosa mía también, ¿no? Vamos a intentar dar lo mejor posible. Y el año que viene con el mismo plantel ir a buscar todos si se puede, ¿no? ¿Cómo continúan los entrenamientos? ¿Cómo sigue la preparación de aquí más? Y ahora tenemos que empezar a ver y a dividir los entrenamientos porque ya empieza la liga. Entonces ahí ya tiene que ser un poquito más relajado el tema de lo físico. Imagínate que si yo hago un fin de semana como hoy en medio de un partido de liga, los profes me van a matar porque le liquido a las chicas. Entonces por eso también fue que en invierno intentamos hacer el mayor físico posible para después regular en los días y fechas de ligas, ¿no? Bueno, vamos a dejar el hockey pista que va a tener cosas muy importantes, ya lo adelantabas, por jugar. Y que los entrenadores y los planteles están trabajando a conciencia. Hace muy poco se cumplió un aniversario muy pero muy importante para uno de los deportes más populares de tierra del fútbol. Bueno, dice la anécdota, bueno, al menos me va a quedar a mí, que para el primer año que me tocaba estar aquí con toda mi familia en el 2008, el día de mi cumpleaños, 27 de julio, allí de ese año, se daba la primera consagración de la seguidilla de los juveniles. Tuve que cortar el fetejo, me fui a hacer una nota para el diario del Fin del Mundo que en ese momento habíamos trabajado para el suplemento deportivo del día siguiente. Lo cierto es que después se dieron logros importantísimos para el futsal de la ciudad. Había sido en Paso de los Libres, en Corrientes, el primero de la dinastía de Cochocho junto a Dieguito Sánchez y el mismo Beto Hernández dentro de lo que fueron las consagraciones en juveniles. Claro, y pasaba algo, Esteban, que era muy particular. Se conseguían títulos a nivel nacional fuera de casa. O sea, faltaba el festejo con la gente que finalmente llegó y tuvimos el lujo de relatarlo, de vivirlo. Eso fue en 2016, cada ocho años después, ¿no? Hace muy poquito. Y le contamos a todos ustedes que justamente charlábamos a través de comunicación telefónica con el profe Diego Sánchez, histórico preparador físico, el hombre que comenzó con el proceso llamado por la dirigencia de la Federación Ushuaiense de Fútbol, allá por el 2007, cuando tenía poquito tiempo de recién recibido de profesor de Educación Física. Recordamos esto, recordamos su paso y algunos temas más del fútbol de salón. Vamos a compartirlo. Hola Martín, ¿cómo estás? Saludo para todos. Es un poco así, ¿no? El rol de ustedes, ¿no? Mientras los jugadores no se rompan y estén físicamente bien, por más de que pasen casi desapercibidos, el trabajo está bien hecho. Sí, la verdad que sí. Primero agradecerte porque, es como vos decís, algunas veces pasamos a persistidos, no se nos tienen en cuenta, y hacemos un trabajo que empieza del día uno de una pretemporada o la preparación antes del torneo, y son esas semanitas que uno está completamente a full y metido para que, como vos decís, que no pase nada, porque si no, ¿viste? Siempre está, cuando no va mal, no le faltaba físico, está mal físicamente, y cuando te van bien, no son los chicos, o bueno, sí, el profe tuvo su parte, pero bueno, siempre estamos al margen de todo. Yo cuando, por ejemplo, arranqué, hace, bueno, ahora como dijiste vos, se cumple 10 años del título obtenido, yo tenía 22 años recién, y los chicos tenían 17, 18, no nos separaban mucho la edad. Entonces, terminaba siendo algunas veces, como vos decís, psicólogo, amigo, hermano mayor, te contaban cosas que le iban pasando, no solamente en los futbolísticos, sino en la vida de cada uno personal. Así que, pero bueno, yo es como siempre también digo, fui un privilegiado en estar ahí, en que me hayan elegido en su momento, y aceptar, porque es donde uno también aprendió de todo, ¿no? Porque uno aprende día a día, y más de los chicos, porque todos los años se iban renovando los chicos, salvo alguna camada, pero uno va aprendiendo de todo. Sí, eso creo que fue la frutilla del postre, como uno dice, de todo el proceso que se vivió y que se hizo de la categoría 90, a terminar con esa categoría acá en casa, consagrándose campeón, y nada, chicos como hoy están en otros lugares, buscando perfeccionarse en la materia, buscando otros rumbos. ¿Por qué pensás que no pasó el hecho de que estos pibes en grupo le den una oportunidad en el seleccionado mayor, sabiendo que algunos estaban fobiados para hacerlo? Mirá, la verdad hay cosas que, como voy a decir, por ahí uno no entiende, y nosotros, más allá de que lo teníamos esa etapa juvenil, uno lo trataba de preparar para que llegue a la mayor. Yo siempre sostuve que, como, a ver, siempre se habla de proyectos, a largo plazo, y esto y lo otro, que realmente, yo, mi humilde opinión, ¿no? Bueno, hay que poner las cartas sobre la mesa y ver, y si tenemos que trabajar, por decirlo así, dos, tres años, con chicos de 20, 22, 23 años, y que te vaya mal o que no tengas las aspiraciones, como siempre se tiene Ushuaia, salir campeón, o llegar lo más alto posible, que nos animemos a hacer eso, que se animen a hacer eso por una cuestión de darle rodaje a esos chicos, porque después esos chicos se pierden. La frutilla del postre negativa es esto, ¿no? Que hay un campeonato nacional juvenil, y que Tierra del Fuego, que Ushuaia, después de mucho tiempo, y después de haberlo ganado, de visita y también de local, no va a presentar, ¿no? Esto verdaderamente es llamativo y alarmante, ¿no? Sí, sí, es una lástima, la verdad. Yo cuando me enteré, en el curso se usan muchas cosas en la cabeza, uno se pone mal porque uno estuvo ahí, estuvo con los chicos, sabe lo que se pelea por lo que se hace para ir, uno siente vergüenza también por cosas que por ahí pasan, pero todo en base a los chicos, porque ellos lo único que quieren es jugar, eso no les interesa otra cosa que... Y te agradezco a vos, Martín, por la nota, porque siempre estás también, y bueno, les mando un saludo a todos, y cada uno en especial a los chicos que formaron parte de todos esos años. Bueno, el merecido reconocimiento, lo conocemos de su compromiso, ¿no? Claro. No solo en la faz de preparador físico, porque también ya es entrenador Diego Sánchez. La semana pasada hay que decir que lo habíamos invitado a Beto Hernández al piso, finalmente, bueno, por problemas personales no había podido estar, pero también queríamos remarcar, ¿no?, lo que había sido lo de los juveniles, atinada la palabra, en este caso, de Diego Sánchez, otro de los integrantes de ese cuerpo técnico. Bueno, ¿algo para decir tienes? Bueno, lo cierto es que es verdad, la categoría no presentará equipo este año, en lo que va a ser este nacional, sí tendrá la participación de Río Grande, allí va a estar representada la Tierra del Fuego, recordemos que muchos de los jugadores de aquel equipo de juveniles que se había dado justamente en 2016 de la localidad de Río Grande, del norte de la isla, de la mano de Barriga como técnico, bueno, ahí se va delineando todo y no solo los tiene dentro de la mayor, que ha ganado el ascenso este año, sino también muchos de ellos van a estar representando por la categoría, por lo que es la clase a partir de este año. Nos vamos a la primera pausa en TVP Deportes de miércoles. Ya venimos. Y en el próximo bloque vamos a centrarnos en la actividad del snowboard, tenemos un par de representantes en la próxima cita mundial, ya te lo contamos. ¡Gracias!